Aquí vengo, amistad, a que me arregles las uñas, míramelas como las tengo. Ay, Yula, y qué horrible, tenés estos dedos, parecen deditos de mono. ¿Y qué hace, buscan estos dedos, niña? Qué bárbara, amiga, pero qué indiscreta que sos, entonces me vas a hacer el pegue. Mira, la verdad es que esos dedos andan bien feos, y para dejarte un trabajo bien bonito y bastante natural, te ofrezco el gel X para que te queden súper bien. 600 cordobas te cuesta ese trabajo. 600 cordobas, a la amistad, pero yo pensé que eso iba a ser regalado. Acordate que yo soy estrella, soy influencer, y trabajo en Mortimer Show, que es famosísimo. Además, leo las cartas y predigo el futuro. Ah, predicí el futuro, pues fíjate que yo también. Ah, de veras, no sabía. Y yo predigo que en cinco minutos vas a ir colgado de la ruta, de camino a tu casa, vividor, degenerado, aprovechado. Uy, no jodas, de mejores lugares me han corrido. Además, aquí ni aire acondicionado, tenés ni un abanico viejo, le ponés a uno, y ni café, servís. Ya me voy a la verga, entonces. ¿No querés que te dé de hartar también? Va a la verga. Eso me pasa por andar de curtido, ayudando a estos emprendimientos erotes.